El Palacio Municipal de Ixtapaluca fue inaugurado después de una remodelación que se realizó en el interior de este. Habitantes de Ixtapaluca comentan que es buena la remodelación que se hizo en el palacio, pues ya lucía dañado. Sin embargo, pidieron que se destine más recursos a otros rubros. La entrada principal y el primer piso fueron las áreas que se remodelaron para beneficio de las personas que laboran en el lugar y para la población que asiste a realizar trámites al Ayuntamiento de Ixtapaluca. Reportado para Canal 6, Cecilia González.